Yo, yo dime, yo me voy en Oja tú sabbelo No Budget Records, Always Broke Entertainment My Bedroom Studio.com, Homeboard Products DJ Iparon The Beat, Hila Hila, Roco Loco TTT Break, Get Rackin' Ya es una burra, es, es una burra Trajeseles, 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 trajeseles Ya es una dura, es una dura Trajeseles, trajeselas, trajeseles Quiero que quiero una niña que me baile El se enciende y sude el traje Mami dale, escápate conmigo, esta noche quiero estar contigo Quiero una nena que me baile, que se enciende y sude el traje Mami dale, escápate conmigo, esta noche quiero estar contigo Contigo quiero estar en la disco perrear, ella es una dura, traje se lesura No soy doctor pero tengo la cura, ella es una dura, es una dura Traje se lesura, traje se lesura Contigo quiero estar en la disco perrear, ella es una dura, traje se lesura No soy doctor pero tengo la cura Quítate el anillo, escápate conmigo, a lugares que no sepa tu marido Quítate el anillo, escápate conmigo, a lugares que no sepa tu marido De diferentes lugares yo te voy a llevar, si quieres luna, luna te voy a dar Si quieres marcho, te voy a mojar, quítate la ropa que te voy a penetrar Quiero una nena que me baile, que se enciende y sude el traje Mami dale, escápate conmigo, esta noche quiero estar contigo Quiero una nena que me baile, que se enciende y sude el traje Mami dale, escápate conmigo, esta noche quiero estar contigo Y ya tu sabes, this is DJ Icon, Eli, Rocoloco, Labrino, ya tu sabes, 15 Rek, Mamie, ya tu sabes Ya tu sabes, ya tu sabes Ya tu sabes, ya tu sabes Buena huevo, ¿Aquesta la vida? Dale Suavecito ahí Washington Heights No mira, mira, como sonaba la pista No fuimos That's right No Gracias.